Daniel Ortega promete construir 27 nuevos hospitales para 2026, diseñar el perfil de un ferrocarril metropolitano de Managua y la construcción de la carretera costanera en su campaña electoral plasmada en un plan que circula entre simpatizantes andinistas. El documento enlista obras que el gobierno de Ortega desarrollaría en los próximos cinco años si gana las elecciones, incluyendo la carretera costanera cuya construcción inició en 2017 y se encuentra paralizada. La mayor parte del documento de 96 páginas está dedicado a enumerar los supuestos logros del gobierno de Ortega, como la seguridad ciudadana, aunque en Nicaragua existe un repunte de la violencia por la impunidad promovida por el mismo régimen. En el documento no se explica los costos, las fuentes de financiamiento o el plazo de ejecución de los proyectos que promete Ortega. El investigador de Transparencia Internacional Jorge Valladares afirmó en una entrevista con Confidencial que la corrupción en Nicaragua se ha agravado desde 2012. Para este experto, en el país existe una captura del Estado por parte del régimen de Daniel Ortega y es por eso que Nicaragua ocupa el puesto 159 de 180 países en el Índice de Percepción sobre la Corrupción de Transparencia Internacional. El agravamiento de la corrupción ha crecido a la par que la concentración de poder es, por tanto, un problema estructural que se manifiesta tanto en el servicio público que da la cara al ciudadano, hasta en las reglas del juego para la inversión privada, señaló Valladares. El experto dijo que la forma de combatir estos problemas es con el pluralismo político y elecciones libres, aunque no ve indicios de una reforma electoral creíble en Nicaragua. Le invitamos a leer la entrevista con el investigador de Transparencia Internacional Jorge Valladares en nuestro sitio web confidencial.com.ni. El Instituto Nicaragüense de Turismo reportó la movilización de casi dos millones y medio de turistas durante la Semana Santa pese a la pandemia de la COVID-19. Según el Intour, casi el 100% de los turistas que se movilizaron son nacionales y el destino número uno fue el departamento de Rivas, con 400.000 visitantes. La movilización masiva de nicaragüenses en la Semana Mayor se debió en buena parte a las más de 6.000 actividades promovidas por el gobierno en las que se pudo ver la falta de medidas de prevención contra la COVID-19, como uso de mascarillas y distanciamiento social. El Ministerio de Salud reportó una muerte por COVID-19 en su informe semanal divulgado a través de medios oficialistas este martes 6 de abril. Ya son 25 semanas consecutivas en las que el MinSA reporta una muerte por semana, para llegar a 179 casos confirmados de COVID-19 en el país. La entidad sanitaria reportó que entre el miércoles pasado y este martes, se registraron 50 casos nuevos para un total de 6.747, mientras el Observatorio Ciudadano reporta 13.312 contagios y 3.014 fallecidos. Y el Comité Científico Multidisciplinario estima más de 9.000 fallecidos por COVID-19. Este martes inició la jornada de vacunación contra la COVID-19 que busca inmunizar a más de 160.000 personas en 22 días, según la vicepresidenta Rosario Murillo. Esta segunda fase empezó en el Policlínico Francisco Morazán, en el Distrito 2, el Hospital Berta Calderón, del Distrito 3 y el Distrito 4 de Managua, en el Centro de Salud Francisco Huitrago. Para esta jornada se utiliza la mitad de las dosis de la vacuna Covishel donadas hace un mes por el Gobierno de la India y el mecanismo COVAX y se aplican en pacientes con cáncer, cardiopatía y enfermedades crónicas. Para cumplir la meta oficial, el Ministerio de Salud debería vacunar en promedio a 7.976 personas por día, aunque tardaron tres semanas en aplicar 3.000 dosis de la vacuna Sputnik V en la primera fase de vacunación para pacientes con insuficiencia renal crónica. Le invitamos a leer en nuestro sitio web confidencial.com.ni la recomendación del abogado constitucionalista Gabriel Álvarez a la oposición para que propongan cambios de magistrados en el Consejo Supremo Electoral.